Sí, buenas tardes. No, no, este equipo no espera, es protagonista en todas las canchas y tiene un juego ofensivo y también hay que tener un equilibrio defensivo. Esa es la realidad. Se nos complicó en el penal que ramos, esa es la realidad. Si no, el partido estaba liquidado en el primer tiempo. Pero después, bueno, el equipo nos armamos, injustamente le expulsaron a la quejada porque no hizo nada. Sí, estuvo bien amonestado, ahí sí, pero después en la expulsión creo que, bueno, bueno, el árbitro se puede equivocar, nos equivocamos todos. Profesor, ese era el resultado que nos estaban esperando hace mucho tiempo porque por fin salió toda esa ansiedad porque anteriores partidos hicieron grandes partidos pero lamentablemente el resultado no les favoreció. Sí, es la realidad. Esta segunda etapa ojalá que cambien los aires, hay aire renovado, el plantel tiene una idea de juego, el equipo y hay que seguir. Esto no termina acá, faltan muchas fechas, hay que preparar el partido del próximo fin de semana. Éxitos, profe. Gracias, hasta luego.